Buenas noches, para mí es un gran placer volver a reunirnos a toda la familia central en los 88 años de su nacimiento, es un honor ser presidente de este club. Hace dos años cambiamos de una comisión anterior, formamos un grupo nuevo, me invitaba a ser presidente y esta semana fui reelegido nuevamente para seguir dos años más. La motivación que entrega este club es algo especial, la motivación que da este club no la da otra institución. He recorrido muchos clubes en mi vida porque siempre digo que nací dentro de un club, mi padre me tiró dentro de un club para crear una actividad deportiva a los 5 o 6 años. Y a partir de ahí aprendí de muchísimos dirigentes porque nos hicieron trabajar, en una época nos hacían trabajar desde muy joven dentro de los clubes. Y hoy, en esta etapa ya madura de mi vida, en la vuelta de mi vida caigo, que alguna vez yo he escuchado decir hace dos años un paraleinista que cayó en San Carlos, y bueno, caí, me invitaba a ser presidente, lo acepté con gusto y hemos trabajado a destajo. Quiero invitar a los que estén presentes, los miembros de la comisión administrativa que me han acompañado en este tiempo. ¿Pueden venir por favor? Los invito porque siempre digo, uno no es solo, no es una sola persona, es un grupo con mucho disenso se ha trabajado, que hemos llegado a tener después, siempre lo que digo de las peleas, llegamos al consenso de poder tener un solo objetivo, que Central sea un club renovado en toda forma, desde las actividades deportivas hasta el nivel institucional. Y creo que en dos años se ha trabajado muchísimo, muchísimo. Y doy fe porque el otro día le decía a mis pares que he sentido por primera vez cansancio en lo personal por dedicarle un tiempo muy especial al club. Un club que, eso que me decían que era paraleinista, quiero decir que el paracaídas, que Rodrigo es profesional en esto porque lo he visto caer en paracaídas, me he erradicado en San Carlos y pienso morirme en San Carlos, así que me van a tener que aguantar mucho tiempo. Y la institución que he elegido es Central, y los colores rojo y negro me siguen de por vida. No puedo más que también agradecer a mi señora Patricia que tiene el aguante conmigo, que todos los días sabe lo que yo pongo, el empeño, me ayuda en los momentos que necesito, me acompaña a todos lados, para mí es muy valioso. A mis hijos que siempre me dan la mano de estar o no estar, como ellos lo pueden hacer, porque ya son adultos y deciden su vida. A las subcomisiones de este club, que tengo que valorarlas enormemente porque entendieron desde el primer día que si no estamos juntos, trabajando de cada uno en su posición, el club no puede ir adelante. Porque es la única forma, trabajando muchachos. Acá no viene el muñequito de oro de arriba o el plato volador que trae los pesos, acá hay que generarlos, no tenemos duda de que hay que generarlos. Bueno, cerramos un balance el año pasado con superávit muy pequeño, pero eso es grandioso. Hemos ordenado todas las cuentas del club. No se le deben más que a proveedores a 15 días. Para mí eso es un elogio. Muy grande porque es la propuesta que hemos dado. Son las cosas que posiblemente muchos no ven, pero saben que internamente se han logrado. Y bueno, de esas peleas que estamos siempre hablando, hemos logrado hoy encontrarnos, muchos más, muchos menos lo que somos, estar hoy reunidos para celebrar estos 88 años que se merece el club. ¿Por qué se lo merece? Porque siempre tenemos que pensar que hace 88 años atrás esto no se hizo más que de la gesta de algún grupo de personas que hicieron vamos a reunirnos y formar un club porque es el movimiento de esparcimiento que necesitamos nosotros. Hace casi 100 años y hoy estamos acá promoviendo la continuación. ¿Qué es lo que quiere uno como dirigente? Promover jóvenes, tener muchos chicos. Ustedes habrán visto arriba en los speech la cantidad de chicos que tienen todas las actividades. Y eso es lo importante. Así que feliz cumpleaños central. Viva central. Los quiero a todos y sigamos trabajando. Viva central. Viva central.